MISTERIO Y MISIÓN DEL HOGAR Queridos hermanos de la obra de familia, queremos ahora abordar el segundo encuentro con el título Misterio y misión del hogar para hoy. El mismo comienza con dos preguntas que son sugerentes. ¿Qué significa para vos la palabra hogar? ¿Qué otras equivalencias encontrás? ¿Qué significado en tu vida? Luego de un diálogo se ilumina este encuentro con dos textos que son muy lindos. Uno de San Francisco donde habla de lo que significa para él la porciúncula y otro de Solzhenitsyn, el gran maestro de literatura ruso que recibió el premio Nobel y que se enfrentó a los comunistas. Donde destaca lo que significa el hogar para él. Luego de compartir lo que han evocado nosotros los textos que hemos recibido, nos vamos a meter en el segundo paso que es ver qué dijo el padre Kentenich sobre el hogar. Él es interesante distinguir tres aspectos del hogar que sería bueno retener. El primero es la dimensión física del hogar. Toda familia para crecer necesita un lugar físico. Los muros protegen la intimidad y además le dan modelación interior a lo que vamos viviendo. En segundo lugar, el padre Kentenich destaca mucho el hogar como lugar psíquico o significa el lugar donde yo me he aquerenciado, que me significa algo en mi vida. Y dice una palabra más cuando estaba en Daja o dice no hay un hogar más lindo que haber encontrado un lugar en el corazón de un hombre o una mujer noble. Y le dice a las hermanas, ocúpense de eso, hagan que pueda encontrar siempre un lugar en el corazón de ustedes. Eso es también el lugar desde el aspecto psíquico. Pero también el hogar tiene para el padre Kentenich una dimensión religiosa. ¿Por qué? Porque el hogar es el lugar donde normalmente se tendría que rezar, donde los niños aprenden a rezar, donde se reza en la mesa, donde hay un lugar donde se pueda rezar, que luego será nuestro santuario hogar. La gran tarea de este segundo encuentro es fundamental y es empezar a buscar el lugar donde queremos levantar nuestro santuario hogar. Esto es fundamental porque tenemos que ir descubriendo en la casa cuál es el lugar donde la máster se quiere instalar y el lugar que es central para que realmente tenga un rol fundamental en nuestra vida, en la vida de las familias y en el crecimiento de nuestro amor como pareja, también con nuestros hijos y con todos aquellos que se acercan a nuestra casa. Gracias. 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 Gracias.